Alarma en la pre-cooperativa del Sol en Montesina y en Guayaquil. Los moradores denuncian que existe una gran cantidad de jóvenes consumidores de droga que se dedican a robar en los domicilios. Los vecinos aseguran que esta actividad se ha convertido en su batalla diaria. Docciola Salazar con los detalles. Sumamente preocupado se encuentra Jorge, como lo llamaremos, pues asegura que hace dos semanas antisociales ingresaron a su casa y se le llevaron un televisor LED y un parlante que recién había adquirido. Ahora tiene una deuda de 3 mil dólares con el almacén y lo que es peor, está sin trabajo, pues fue despedido ese mismo día por abandonar su puesto. Producto del robo porque me vine, no me actualizaron el permiso y yo me vine. Ocurrió en la pre-cooperativa del Sol en Montesina y. Él nos explica que los ladrones para ingresar perforaron la pared del patio con una piedra. Y rompieron los cuatro ladrillos, los cuatro ladrillos así, hicieron el hueco y entraron ellos. Algo similar le ocurrió a Marta, nombre protegido. A ella también le hicieron un agujero en la pared. ¿Qué nomás se le llevaron? Todo tanque de gas, DVD, equipo. Según los moradores, los antisociales son jóvenes consumidores de droga, quienes se ubican en la parte superior de este paso peatonal para desde arriba observar cada vez que las personas salen a trabajar. En medio se va allá, como que lo están vigilando. Ese paso desnivel es un... ahí es campanero de todo el mundo. Esta moradora nos indica que debido a la delincuencia en el sector, ha decidido no salir a trabajar y quedarse en casa. Que uno tiene miedo, las cosas que sacamos sacrificio para trabajar, para tener cualquier cosa y los ladrones vienen y los roban, los llevan. Una joven del barrio señala que el consumo de estupefacientes se ha propagado en toda esa zona. Pasan para arriba y para abajo fumando. No respetan. No respetan los niños que están ahí jugando. El encargado del circuito policial Montesinaí nos indica que en efecto existe un problema grave de consumo de droga en el sector que incide en el cometimiento de delitos. Para obtener medios económicos para su consumo, realicen este tipo de actividades. Pero aclara que diariamente refuerzan sus estrategias. Se realizan operativos constantes y permanentes en este sector. Informó Luxio La Salazar.